Música Me nació del alma esta inspiración, Cristian, porque yo deseaba que fuera así Y hombre Me nació del alma esta inspiración, porque yo deseaba que fuera así Porque desde el día en que te conocí, llegaste de frente a mi corazón Por eso quería hacerte una canción, que fuera bonita así como tú Ay, que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea pa' mí Que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya, que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea pa' mí Música Oye, Hélder Dayán Que Dios te bendiga, hermano Lo mismo Música Y ahora que va a tener Y ahora que va a tener otro, compadre Mucho más, porque ya son tres Yo lo escucho, hermano Venga, venga, venga Y esto es con cariño Para el doctor Luis Alfonso Angulo Y Martín Alemán Mis compadres Vamos, ahí está, Cristian Oye, estálo Oye, Alemura Pero qué locura Y el callazo Tóquenle, Lucas Maestro Ariel presta el secador, imagínese Hoy, el de Rayón Manito mío Oye, Roberto Álvarez Salúdame al amigo de siempre José Rojas ¡Tóquenle, tóquenle! ¡Tóquenle, tóquenle! ¡Tóquenle, tóquenle! ¡Tóquenle, tóquenle! ¡Tóquenle, tóquenle! ¡Vamos, Neme! ¡Ale, Daniel Orozco! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Eres una dama muy distinguida Por lo tanto tienes que ponerte a ver Tú eres una dama muy distinguida Por lo tanto tienes que ponerte a ver Y hombres como yo muy poco también Se andan encontrando en cualquier esquina Por eso deseado tenerla dicha A una mujer linda así como tú Que tenga Que tenga Que tenga Y sea pa' mí Con el permiso que usted se merece Yo le digo esto Celarte yo a ti sería Y respetar a mis hijos Celarte yo a ti sería Y respetarme yo mismo Celarte yo a ti sería Hacerte escribir un libro Que tú lo titularías Vivir celoso conmigo Entonces, tú tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido conmigo Lo malo que tú has sido conmigo Así que amar Tú has sido lo mejor que he tenido Si se lo sabe lo canta conmigo Como dice Hay amor De lo contrario Más que todo Eres la madre de mis hijos Que mañana También te reclamarán Todo eso Lo tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malo que tú has sido conmigo Más sin embargo Yo he sido lo mejor que has sido conmigo Sí, señor Sí, señor ¡Echale, Kevin! Compadre Lucas Hágame un pase sentimental, compadre Un pase sentimental Que le llegue al alma A toda la gente de Montería Y de Milagro ¡A la gente de Montería Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ¡Jú-lo bueno que los Ouros Hay cosas como es que nos vemos en el próximo ¡Hágame un paseнения! Que te recuerde a Palminita 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 Que te recuerde a Palminita